El bogotano, egresado de la Universidad Nacional, recibió el reconocimiento Premios Nuevos Horizontes en Matemáticas, reconocido como los Premios Oscar de la Ciencia, por sus contribuciones a la prueba de la congentura de CIMER. Sebastián Hurtado Salazar es el primer colombiano que logra estar entre los matemáticos más importantes del mundo, tras conquistar el galardón de laureados de la categoría Premios Nuevos Horizontes en Matemáticas 2022, por su investigación de la congentura de CIMER, tema que logró resolver y dar un importante avance para la matemática moderna. A partir de esto, se acerca para que sea catalogado como un teorema. Hurtado, quien estudió Matemática Pura en la Universidad Nacional y, posteriormente, realizó una maestría en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas en Río de Janeiro, Brasil, y un doctorado en la Universidad Beckerley de Estados Unidos, decidió, hace algunos años, dedicar gran parte de su vida académica a estudiar la congentura de CIMER, tema que le apasionó ya que había estudiado simetrías. Aunque dicho estudio lo pudo mantener ocupado por bastante tiempo, e incluso toda una vida, logró ser resuelto antes de lo esperado, pues de la mano del trabajo en conjunto de otros dos científicos, el argentino Federico Rodríguez Herz y Siger Wands lograron hallar la solución. El colombiano, que actualmente es profesor de la Universidad de Chicago, obtuvo este reconocimiento al formar parte del equipo de científicos que logró aprobar la congentura de CIMER, el cual es un problema complejo relacionado con las simetrías de objetos geométricos que se presentan en más de cinco dimensiones, que llevaba 30 años sin ser resuelto. Según el colombiano, durante la década de los 70 y 80, el profesor Robert CIMER, actual presidente de la Universidad de Chicago, dejó atrás la investigación matemática que tiene que ver con las circunstancias en las que los espacios geométricos exhiben cierto tipo de simetrías, tema que retomaron y lograron resolver.